El Pleno de Febrero invitó al Salón de Celebraciones a un cronómetro que a partir de ahora se encargará de que los concejales no sobrepasen los cinco minutos en su primera intervención ni tres en la segunda. El primero en estrenar esta cuenta atrás ha sido el concejal socialista Pepe López. Así se reconoce incluso en una sentencia del Tribunal Constitucional. Termino, termino, termino donde me quede, no quiero abusar del reloj. Así, así se, así, termino, bueno, sigo ahora después. Tras aprobar un reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 74.507 euros para el pago de facturas de 2015. El Pleno debatió el pliego de cláusulas para la limpieza de edificios municipales por valor de 493.500 euros. Izquierda Unida votó en contra. El Partido Popular se abstuvo. Si no puede ser de esta manera, porque hay restricciones de tipo legal, pues que sea una cooperativa, pero una cooperativa que funcione como cooperativa local. Bueno, me parece impresentable que no se haga un apoyo a la persona de limpieza y que se esté dejando en manos de tiburones la hora de esta gente. A tres euros no llega la hora, a tres euros y firman contratos según convenio y no pone el precio de la hora. Cuando queráis os lo enseño, que tenga una foto. No. Y si es cierto que usted no va a reconocer la labor de esta limpiadora más que nosotros, es decir, que venimos reconociéndola, lógicamente, con el día a día y con el trabajo que desarrolla. Lo que usted propone, si bien es cierto, es que es ilegal. Lo que usted propone de sacar nuevas plazas y municipalizar los servicios, pues eso sí es verdad que es ilegal, que no podemos. Pues ya le he dicho que con restricciones nacionales. Si usted lo entiende de acuerdo y si no, pues no sé cómo decírselo de alguna u otra forma. El ambiente se caldeó con las mociones. Izquierda Unida presentó en octubre una moción sobre las marchas de la dignidad que no entró en el orden del día correspondiente y que por llegar cuatro meses después al pleno, su portavoz decidió no defender. Porque se ha pasado el plazo. Y lo había hecho conscientemente. Porque la fecha de registro, cuando yo lo puse abajo, ponía 8 o 9 de octubre. Así que no la vamos a defender. Consideramos que lo que ha ocurrido aquí de presentar una moción que refiere a un acontecimiento del mes de octubre es una falta de respeto. Y rogamos que los sucesivos tengan a bien consultas con los portavoces qué moción tiene que ir al próximo pleno. Que le comuniqué a la portavoz de Izquierda Unida, que tuve una llamada con ella después de la comunicación, de la notificación del pleno, que era preceptivo y además ya le hemos explicado en este salón del pleno en alguna otra ocasión, es preceptivo que si alguna moción no quieren, no pueden, o no voy a entrar en el motivo, no quieren debatirla, obviamente pueden retirarla en el registro de entrada sin ningún tipo de problema. Es que el tiempo es cualitativo. Y si ustedes no presentan la moción el 28 de octubre, ya no tiene sentido. Hay tiempo cualitativo y tiempo cuantitativo. Y luego hay tiempo a destiempo. Y todo lo que ustedes hacen en nuestro caso es a destiempo. No, no la voy a defender. Y sea usted consciente, igual que los compañeros y compañeras del Grupo Popular, que también hay mociones ya presentadas y registradas por parte del Grupo Socialista pendientes de debate y que vendrán al próximo pleno del mes de marzo. Pero si usted mañana, y está en su derecho, trae diez mociones para ser registradas, pues al menos tardaremos cinco plenos en debatir las diez mociones, porque sabe que en cada pleno vamos a debatir una o dos del Grupo de Izquierda Unida, en función del número de mociones que haya presentadas por el resto de grupos. Si no hubiera de ningún otro grupo, debatiríamos dos de Izquierda Unida. Si hay de otro grupo, debatiremos una del Grupo de Izquierda Unida. Y usted, como está en su derecho de presentar y de retirar, pues cuando quiera, presenta tantas como quiera, tantos asuntos como entienda necesarios, y cuando quiera puede retirarlos. También le recuerdo que tiene usted, y está asistida por la legislación vigente, la posibilidad de intentar convocar un pleno para debatir cualquier asunto que usted quiera, si encuentra apoyo suficiente en el resto de la corporación. La otra moción del Partido Popular exigía a la Junta de Andalucía el pago que adeuda al Ayuntamiento de casi un millón y medio de euros por no actualizar la pátrica o participación de los municipios en los tributos en la comunidad. El Gobierno andaluz ha venido cumpliendo desde el año 2012 esta ley, ya que en las sucesivas leyes de presupuesto de la comunidad han rebajado estas dotaciones, permaneciendo desde 2012 hasta 2015 en los 480 millones de euros, lo que ha supuesto que los municipios andaluces no hayan dispuesto de al menos 300 millones de euros de financiación incondicionada. Este incumplimiento reiterado de la Junta ha supuesto a los ayuntamientos de nuestra provincia unos impagos por valor de 46.134.125,49 euros. En concreto, a nuestro municipio, la Junta de Andalucía le ha dejado de ingresar 1.480.549,13 euros. Entre los habitantes de Alcalá y la aldea, pues correspondería a 66 euros por habitante. Con la financiación suficiente se puede hacer política y se debe garantizar esa financiación. Que en el documento que ha leído Marino, que bueno, que ha leído usted, señor Marino, pone suficiencia financiera. Con suficiencia financiera, desde luego, que en todos los sitios se puede hacer política. Todos somos listos con dinero. Sí, aprobamos ya. El problema que yo le veo, señor Marino, es que este discurso que ustedes traen hoy aquí contrasta de forma absolutamente notable, va en la dirección opuesta, al que su partido aprobó la nefasta reforma local impulsada en esta legislatura. El esfuerzo que está haciendo la comunidad autónoma de Andalucía a través de esta participación se sitúa de media en unos 157 euros por habitante y es la comunidad autónoma que más esfuerzo y mejor lo ha hecho en el desarrollo de estos principios. Andalucía es cierto que es la que más dinero destina mediante esta vía de fondo incondicionado. Al ayuntamiento, pero también hay que recordarle que es la comunidad que más impuestos cobra a los ciudadanos españoles que viven en Andalucía. Un andaluz paga bastante más IRPF que un ciudadano español que vive en otra comunidad. Impuestos de patrimonio, impuestos de sucesiones, donaciones, transmisiones patrimoniales, impuestos sobre actos jurídicos. Aquí lo que estamos pidiendo es que se cumpla la ley. Esto viene reconocido por ley. Es una deuda reconocida por ley referida a una actualización, recordemos. Eso es lo que estamos pidiendo aquí nosotros, que este ayuntamiento pida el dinero que legalmente se le debe. Gracias. Aquí me parece una irresponsabilidad presentar una moción sin contrastarla y sin aportar el informe económico de análisis que lo soporta. Evidentemente, a partir del 2015-2016, como usted sabe, no hay cuantías fijas. Dependen exclusivamente de la recaudación efectiva, que además se tiene que hacer en términos homogéneos de un año a otro. No quiero que ustedes vengan aquí a exigir lo que no hacen en los sitios donde gobiernan. Vayamos a que al final ustedes se dediquen, su partido se dedique solo a exigir el cumplimiento de estos principios constitucionales en la comunidad autónoma, que más y mejor lo está haciendo. Quizás, usted ha dicho que esa cifra no sea cierta, es que a lo mejor hasta más, porque tengamos en cuenta que desde el año 2014 está aumentando los ingresos por tributo. Por favor, señor López, no con el final. Es verdad que es el Estado el que establece los impuestos, pero también es verdad que da potestad a las comunidades autónomas para que los puedan regular según tramo. El caso del IRPF sabe, señor López, que hay un tramo que regula la comunidad autónoma de Andalucía, así como el resto de comunidades. Igual ocurre con los impuestos de sucesiones, donaciones, actos jurídicos. Es lamentable ver cómo se oponen a que exigiera la Junta de Andalucía que haga cumplir una ley, que además vino por parte del Partido Socialista, que la aprobó el Partido Socialista, y ahora el Partido Socialista se la está asaltando. Como cada sesión ordinaria, la de febrero concluyó con el turno de ruegos y preguntas.